El año producimos alimentos para 10.000 millones de personas, pero en el mundo solo somos 7.000 millones. ¿Cómo es que producimos más alimentos, nos necesitamos y mucha gente pasa hambre? Los principales problemas son que por parte de unas personas derrochan comida y por parte de otras no les llega. Las soluciones de este problema. Las soluciones pueden ser no tirar la comida y no comprar más comida de la que necesitamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para no derrochar la comida? Yo por ejemplo, comerme la comida que me dan mis padres y no pedir más. Esperamos que haya quedado claro nuestro mensaje. Las soluciones están en tus manos. ¡Siembra!